¡Justicia! ¡Justicia! Gritaron como una sola voz, la de los periodistas. ¡Presente! Pidieron justicia para Ferdinand Román, reportero desde hace 30 años, editor del semanario La Realidad. Dos sicarios lo asesinaron afuera de su casa, en Chilpancingo, Guerrero. Sus colegas dicen que vivía bajo amenaza. Sucede que lo amenazaron de muerte. Le dijeron que dejara de investigar si no se iba a morir. Una línea de investigación es que lo mataron por su trabajo periodístico. Otra línea es una venganza. A su hijo lo asesinaron hace un mes. Era comerciante y denunciaron extorsiones de criminales. Su familia hoy tiene miedo. Estamos rodeados de células delincuenciales. Ferdinand es el periodista número 15 asesinado solo este 2022. Pero solo de nueve hay 26 personas detenidas o que son buscadas. De los otros seis no hay una sola. Las autoridades dicen que investigan. Lo más grave, asegura la Organización Defensora de Periodistas, artículo 19, es que las agresiones son igual de criminales que del gobierno. Siguen denostando a la prensa, la siguen descalificando. Según artículo 19, de enero a junio de este año hubo 331 agresiones contra periodistas, una cada 14 horas y prácticamente ninguna recibió justicia. En casos como el de Lourdes Maldonado, asesinada en Baja California, hay tres detenidos. La mayoría espera respuesta. El presidente dijo que habrá un informe. Lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando. Ellos dicen que van al trabajo con más miedo que esperanza. Por lo regular yo salgo, me persino antes de salir. No saben cómo ofredir, si volverán a casa. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.